Dicen que no hay sonrisa más sincera que la de un niño, y es verdad. Sobre todo, cuando las adversidades propias de la vida han atacado tan fuerte en las suyas que el encontrarse en un lugar cálido y recibir ayuda les devuelve la tranquilidad que merecen, y entre juegos y enseñanzas, las sonrisas. En lo más alto de una comunidad en Villa El Salvador, se ubica el Centro de Atención Integral Infantil Mi Pequeño Belén. Este lugar, que también funciona como guardería casi 12 horas al día, acoge a más de 35 niños entre las edades de 0 a 15 años. Estos niños provienen de familias cuyos padres están separados, son madres solteras o simplemente las condiciones económicas no resultan favorables. Sin embargo, Soyla Lagos formó de la mano de otras profesoras voluntarias este centro integral. A continuación, las razones. Teníamos muchas madres de familia que trabajaban y no tenían donde dejar a sus niños. Nosotros pensamos con un grupo de personas que son, que las llamo voluntarias, que si podríamos, si teníamos un espacio, un lugar para habilitarlo como un centro de atención para niños, pues lo hicimos. Esta mujer señala que el lugar que tiene bajo su cargo ayuda además a brindarles el calor, la comida y la atención suficiente como para evitar que contraigan enfermedades y otros males. También hemos conversado con las mamás para decirles que los dejen a sus niños acá en lugar de que estén allí, porque pueden adquirir cualquier enfermedad. Y de esa manera hemos ido creciendo, juntando niños y ya las mamás también nos han conocido, a pesar de que no hemos tenido ningún letrero ni nada. En este lugar encontramos diversas áreas de esparcimiento, juguetes para las distintas edades, materiales de aprendizaje e incluso una cuna para los más pequeños. Además de brindarles el alimento, ¿también les brindan algún tipo de clases, de aprendizaje? Sí. Eso sí, porque a los niños tenemos que tenerlos ocupados. O sea, yo cuento con tres, cuatro personas, cuatro voluntarios, que me apoyan uno en el área de cocina y el otro en el área de estimulación temprana, donde los niños pues aprenden jugando. Este domingo, las personas que trabajan en sacar adelante a los niños de Mi Pequeño Belén no estuvieron solos. Los miembros de Voluntarios en Acción de Lima Norte, a través de coordinaciones por las redes sociales, pudieron acumular gran cantidad de donaciones para ellos, trabajando en conjunto además con el colectivo Dignidad Nacional Lima Sur. En esta colorida reunión, los niños descubrieron que con algo de música y buen humor, se puede escapar un ratito de la realidad para asumirnos en un mundo donde la magia tiene un aire a justicia y esperanza. Yo tengo apoyando a la señora Soyla casi 12 años. 12 años le ven apoyando a ella, desde que trabajaba en la capilla y después que comenzamos con esto, nosotros fundamos con ella juntos, de la nada, en una simple hechosita adelante. Sin embargo, ese día, los adultos también aprendimos que para llevar ayuda a quienes más lo necesitan, la barrera del tiempo y la distancia se disuelven y vuelan, como las partículas que conforman este arenal. Viendo el caso, se lanzó el evento por redes sociales, el cual hemos venido trabajando mes y medio, y afortunadamente, gracias a Dios, las personas de gran corazón, de gran sensibilidad social, han ido respondiendo. Yo considero que esta tarea ha sido un éxito. Tanto con el norte, como con el sur, con el oeste, lo que podemos sumar, nuestra gran cruzada que es buscarla y bienestar en lo que nosotros podamos, de la sociedad y de quienes lo menos tienen. Sí, somos un grupo de chicos que estamos conformando parte del colectivo de dignidad, en la cual nos enfocamos bastante en lo que es también la labor social. Pocas personas son solidarias y eso es muy importante para nuestro espíritu, poder enfocar a las personas, la ayuda social, la labor social. Y nosotras somos también, conformamos parte de esto, somos estudiantes de enfermería, muchas de ellas mis compañeras trabajan. Es muy importante este tipo de acciones, de apoyar a estos, porque en realidad se ve la necesidad de los niños a nivel nacional. Esto debería, más bien el gobierno, debería poner, no visitar a estos centros. Es así como este día se sumaron esfuerzos y se logró recaudar, además de juguetes, ropa y alimentos no perecibles, la instalación de dos muebles nuevos para su cocina. Y nosotros nos quedamos con sus sonrisas grabadas y con una sola idea en la cabeza. La solidaridad y el amor definitivamente pueden movilizar gente desde un extremo de la ciudad al otro, sobre todo cuando se trata de ellos.